capítulo número 13 espero que no lo estén viendo ni un martes ni un viernes sea lo que sea vamos a hablar un poco sobre icmp de su curso de csn a versión 7 de cara al examen 200 301 comencemos le agradecemos de antemano por su atención y que sea parte de esta inmensa comunidad que todos los días crece más desea csn a no puedes conseguir por todas las redes sociales en facebook en instagram en twitter síganos muchachos es muy importante que su suscripción al canal oa la comunidad sea efectiva porque en esa medida alcanzamos a muchas más personas y compartimos nuestros conocimientos que no son sólo nuestros sino de ustedes también mensajes de icmp recuerde que aquí para hacer esto sencillo y recordando que esto es simplemente un resumen la idea es que este protocolo en ipv4 es como su función fundamental es básicamente las que están aquí no lo que necesitamos es host reach ability a que alcanzamos un host y si alguna de esas cosas adicional a esas ocurren no sé yo un de el destino servicio es un reachable el tiempo excede algo importante es que muchos escenarios estas pruebas de icmp o de pin o de tracer en algunos casos y así como le indica la nota que está debajo no son permitidos en las redes sobre todo cuando hay un firewall o hay una puerta de un router que está configurada de esa manera porque el icmp devuelve en cada consulta la ip de ingres de la del dispositivo que está atravesando entonces esa información del ip suele ser una información preservada por muchas organizaciones pero sea lo que fuere la idea entonces gesta no la idea que por ejemplo host 1 quiere saber si juegos 2 está allí y alcanzable bueno lo podemos hacer un pin o quiero saber cuál es router o cuáles elementos de red están antes o durante el trayecto de esa comunicación entonces puede ser un tracer o un tracer out y así por ejemplo cuando hay fallas de comunicación puedo determinar eso eso lo podemos determinar con algunos de los mensajes que tenéis mp para eso como net un reachable host un reachable y en ipv 6 donde el protocolo es icmp versión 6 también tenemos información particular como no route to destination o adres un reachable o por un reachable si que le estamos haciendo o intentando hacer una comunicación a un puerto en particular la salida de una prueba como la de pin sería muy parecida a esa que estamos viendo por ejemplo queremos hacer pin a 888 entonces vean ahí por ejemplo que la respuesta el reply es from un ip distinta a la que estamos intentando hacerle pin y nos dice el mensaje específicamente ttl expired in transit no uno de los varios tipos de mensajes que tenemos entonces básicamente esa es la idea no simplemente poder asegurarnos que un host de destino está y la diferencia es que con respecto al mensaje que vimos anteriormente es que las respuestas serían exitosas no eso es lo que estamos buscando además que también nos dan como una cierta información de línea de base con respecto a los timers con los que se está haciendo las consultas eso también nos puede dar algún tipo de evidencia con latencia sobre la red en el caso icmp versión 6 tenemos los mensajes de que ya habíamos visto en una sesión anterior los rau solicitación los rotos básicamente o los negros solicitación o los negros advice me si básicamente la diferencia entre uno y otro es la comunicación que existe entre el rau del dispositivo o la comunicación que hay entre dispositivo y dispositivo aquí tenemos algunos algunas de estas referencias o relaciones del rau del dispositivo no tenemos allí un rau del vice mente por ejemplo este sería el escenario donde un equipo manda información a un a un nodo con respecto del prefijo de red para que después el host lo utilice con otros mecanismos como el sl hace que también ya mencionamos antes o de un equipo enviando el rau solicitación me que la rau solicitación rau del vice mente son las relaciones router a dispositivo por ejemplo aquí tenemos otro el labor solicitación que es por ejemplo en este caso que el equipo se le asignó una adicción unicas de alguna manera o por ejemplo una unique local adres o una link local adres y debe ejecutar un duplicate adres de texto entonces para eso manda un neighbor solicitación sí o un network adversamente ven aquí tenemos resultados de lo que sería la prueba de ping que exactamente igual si es para ipv4 y para ipv6 ahora mismo desde un router y simplemente hacemos ping a la dirección que queremos comprobar si está conectado o si alcanzamos y la respuesta deberían ser esos signos de exclamación que aparecen allí si aparecen sólo puntitos significaría que estamos teniendo pérdidas de paquetes le podemos hacer ping a la lupa que ya hablamos que es una de las de los segmentos reservados de ipv4 para hacer pruebas de stack de tcp y pb que ya sea en referencia al protocolo tcp y p en este caso hace referencia específicamente a esto esto en los tiempos antiguos en un componente que tenemos que instalar a la hora de instalar windows ahora eso ya viene por defecto activo y instalado o sea que básicamente podríamos asegurar que en el 99 99 por ciento de las veces que hagamos esta prueba de ping va a ser exitoso sí la diferencia con ipv6 es que ni pb6 aún hay una sola lupa que es la 2.2 puntos 1 no hay más esa es la única y bueno ya a sabiendas de que ping y tracer son herramientas para determinar es la presencia de ese nuevo destino o el camino para llegar a ese nuevo destino entonces lo utilizamos como nuestro mecanismo de troubleshooting cuando algunas esas pruebas falle entonces empezamos a hacer ping por ejemplo cuando nos informan sobre el problema la red local hacemos ping a nodos que estén en esa red local hacemos ping al gateway y hacemos ping a otro elemento fuera de la red y así vamos determinando poco a poco con esa información qué es lo que puede estar pasando si hay tienen tracers y y varia información que usted puede completar haciendo las prácticas de paquet tracer ejecutando el examen y bueno haciendo las preguntas correspondientes cuando estamos en las sesiones en vivo o aquí mismo donde hemos publicado este vídeo puede dejarnos sus consultas debajo y seguramente en la medida de nuestra disponibilidad le iremos atendiendo por su atención chicos muchísimas gracias nos vemos en la siguiente lección no sin antes invitarlos a que nos sigan por las redes sociales y que no se conformen con la información que le hemos proporcionado hasta ahora busquen en internet 500 millones de vídeos además de este hay libros hay guías lo interesante es que no deje de leer que no deje de formarse y seguramente pronto se convertirá en una persona certificada con altos skills profesionales hasta pronto